Muy buenas a todos, soy Parra, un servidor. Volvemos con la campaña de Caribe, esta tribu ideal para la conquista de América. De este pequeño poblado, surgirá una gran nación, por supuesto, es a tenerlo por seguro. Y espero que vosotros estéis ahí para verlo y para ayudarme, por supuesto, dejarme en comentarios absolutamente todo aquello que os parezca la serie. Qué cosas puedo hacer, qué cosas no debo hacer. En fin, vosotros sabéis mucho más que yo que esto. Y vamos a darle al play. Y, como comentaba en el anterior capítulo, nuestra... Uy, ahora que me fijo. Para cocodrilos, mira qué bueno. O caimanes, parante caimanes. Nuestro objetivo ahora mismo es llegar a Trinidad, Intrinidad. Poder formar nuestra principal colonia y a partir de aquí ir... Nuestra principal nación, perdón. Formar nuestra nación y a partir de aquí colonizar el resto de provincias americanas, sudamericanas, concretamente. Antes de que lleguen los occidentales, por supuesto. No creo que lleguemos a conquistar demasiado, pero algunas cosas sí. ¿Cuánto queda para la miración? Mira, le queda menos. Quedan 150 días. Genial. Esto es genial. Mejorar nuestro interior. Mejor sido mayor que Arawak. Pues ahí no nos interesa, la verdad. No van a poder atacarnos, o sea que... Ni nosotros atacarles a ellos. Porque al temor de una escenidad no vamos a poder entrar en contacto con ellos. O sea, me desplazo a tropas, pero... Oye, nuestro objetivo ahora mismo es crecer. La guerra ya vendrá. Mucho después. Incluso podríamos declararle... Guerra lejana. O podéis observar la... Uno contra uno de Arawak ahora mismo. No podemos, así que... Lo mejor es crecer... Y crecer. No puede ser de acciones que luego... Más adelante, cuando empiecen a surgirlas... Explicaré. Son muy, muy, muy interesantes. Y, por supuesto, vamos a Trinidad. Bueno, pues aquí acaba... Nuestra... Nuestra migración. Esto va a ser nuestra provincia. Principal. Nuestra capital. Y donde vamos a... Y donde vamos a desarrollarla, por supuesto. Ahora ya podemos crear... Ahora ya podemos crear... No, aún no podemos, aún no podemos, aún no podemos. De la armada. Esta está... Sale para que podamos construir, pero aún no podemos construir barcos, ni muchísimo menos. Necesitamos ser nivel 3 de tecnología diplomática. Bueno, aún no podemos, aún no podemos... Y ahora ya sí que deberíamos empezar a levantar cabeza. Habéis visto cómo ha aumentado el comercio de 0,05 a 0,25. Ha aumentado bastante. Tecnología administrativa. Vamos a desarrollarla. Ahora ya está sumasivamente desarrollando las todas y ya está. Observar la diferencia que desde 2000 y pico ha pasado a 1474. Que se nota que es mucho, ¿eh? Que es mucho. Y ahora, básicamente, crecer, crecer, crecer. Y después de construir la casa comunal, construiremos... Más... Es que en donde han... Uff... Bueno, me he probado. Quiero que por aquí lleguemos a producir dos. Cuando dimos dos, colonizaremos... Cúmala. Y ahí comenzará todo. Caballería. Los caballos no existían en América. Hay una raza muy famosa en América, los Mustang. Que son... Fueron traídos por los colonizadores, los conquistadores españoles. Fueron traídos por ellos. Y ya se expandieron por toda América. Genial. Irrigación. Vamos allá. Producimos más, 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 más. Pero se han traído, pues bueno. Vamos a poco a poco. Tener en cuenta que es lo que se entendió es. Pero estamos pagando consejero. O sea, cuando quitemos el consejero. Esto va a ser dos casi. Si os he dado cuenta es que ha sido muy, muy, muy... Muy worth. Muy... Ha valido mucho la pena. El venirse a Trinidad. Además de que aumenta nuestra comercio, nuestra producción aumenta absolutamente todo. Y tener un café, que es un buen... Bien a poder explotar. Ni de militares. Vamos con... Desgaste, por ejemplo. Cuando queramos entrar en guerra, no vamos a entrar todos. Solo que no os preocupéis. Ni mucho más. Como estaba comentando, los caballos fueron traídos a América. Cuando los indígenas vieron a los españoles, se pensaban que eran algún tipo de dios, porque usaban armas que tiraban rayos. Los arcabuzas, los trabucos. Y no sé si llevarían a algún otro tipo de... Los arcabuzas sobre todo serían. Y iban montando sobre caballos que asustaban a los indígenas ténceres que nunca habían visto. Ahora, al verlos españoles, se quedarían a los castellanos, mejor dicho, y a los portugueses. Españoles no existen. El término español no existe... Se puede entenderlo como España cuando la... Tras la guerra de sucesión. Aunque... Felipe V. La guerra entre hubo aquí dos bandos. Los austris y los borbones. Ganaron los borbones. Los centros de Francia. Y quitaron todos los fueros. Es decir, los derechos beneficiosos, digamos, de... Tanto de la Comunidad Valenciana como de Aragón, de varias provincias. Y al ser todas las provincias... Es decir, al perder todas las provincias del Reino de Aragón, lo que ocurrió es que todas las provincias entonces eran iguales y se puede conocer a partir de ahí. Vamos a ver cómo... Vamos a ver cómo... ¿Cómo qué es esto? ¿Cómo qué es esto? Ah, vale. Ahora se están espiando los... Los de Arawak. Vamos por la habilidad diplomática. Es un estado. Vale. No, básicamente hemos convertido en... En estado de la producción. Y lo que estaba comentando, que el término de España se puede referir a partir de la conquista de los... Durante las guerras napoleónicas. Madre mía, quien no conoce el famoso evento del cometa. ¿Cuál queréis elegir de todos? ¿Cuál queréis? Oiga. Tras este pequeño... Bueno, me estaba... Hablando... Me estaba llevando al móvil. Pues... Volvemos con nuestra... Serie Caribe. A donde emigramos a... Voy a... Básicamente quitar la notificación de emigrar. Porque no nos vale parar absolutamente ya nada. Porque vamos a convertirnos en una nación sedentaria. Ya nos necesitamos emigrar. No sé la verdad si... Costa de consejero. Venga. Estamos que nos... No, no, estamos que nos vamos. Con... Con la construcción... No sé, aquí es un problema. Bueno, como comentaba... Lo anteriormente a lo de España... Los indígenas se asustaban de los españoles. Desconocían... Los caballos, las almas de fuego. Pero claro, nosotros también desconocíamos la patata. Desconocíamos... Si mal no recuerdo... El... Trigo. Y sí, ya te luego. Nos hemos vuelto... Patata... Dependientes. Seguro que... Que en el McDonald's se acuerdan de... De los indígenas. Seguro. Seguramente que sí. Seguro. Sí, seguro. ¿A quién no le gustan las patatas? Sobre todo por lo que he oído. Un compañero, un amigo, un buen amigo, estudia cocina. Y tiene un amigo que es de... De Bogotá, me parece que es. No me acuerdo. Bolivia. No me acuerdo de dónde es. Dice que tienen un montón de clases de patatas. Fijate. Aquí tenemos varias clases de patatas. Esta. La que coges tú de la huerta. La que te venden en el mercado. La... Que... Que esperemos que sea también de... De, de, de... De huerta, por supuesto, aquí. Aceptar las quejas. La prestigia no lo ha dado bastante igual. Pero bueno. Bueno, pero a mí se ha sido muy impresionante. ¿Y a qué parecido de la patata? ¿La congelada? ¿Qué sabe a... A pescado de lo que funciona la que está? Y luego está la huerta que coges tú. Y la que compres de... De... De un supermercado. De un mercado. Esos son nuestros tipos de... De patata. Bueno, y luego está la... Sí, sí. La cuarta. La de McDonald's. Que... Que son sal con patatas. Mejor dicho. Es broma, pero... Aquí solo consumimos un tipo de patata. O sea, por lo menos que yo sepan, no lo sé. Pero bueno. ¿Quién os iba a decir que... Que os iba a hablar yo de... En una serie... Del Europa, no era salir 4. Os iba a hablar sobre patatas, ¿no? El... El... El experto en... En patatas. Lol. Quedar un ejército a protege contra arroba. 6. Es como crear un ejército a 6, pero es que para qué. O sea... Mira, mira, ya podemos, ya podemos. Vamos a ver si bajar la inflación un poco. 2. Cuando llegue a 2, ¿qué podamos? Dicho y hecho. Adiós, amigo. Pues ya ganamos 2. Ahora vamos a tener nuestra primera colonia en Kumana. Vale, pues no. Kumana no nos permite aún. ¡Qué gracioso! Nuestro límite de ámbito colonial, es decir, nuestro límite de... Para colonizar, es 60. Kumana está 61. Nuestro Lealeu. Bueno, pues Orinomo. No pasa nada. Vamos Orinomo. Y después por Arawak. Le manda las tropas aquí, por si... Le da por atacar, que nunca se salió. Luego me marcaré un Arce. Siempre veo Arce que... Pone al heredero, o al gobernante, o a quien sea de líder. Y funciona. Yo lo pongo y se me muera. Y este es bastante bueno como para que se muera. Pero bueno, si le funciona Arce, pues lo probaré yo también. Vamos a mejorar relaciones, porque ahora mismo no nos interesa una guerra. No tenemos tropa, ni nuestra economía puede aguantarlo. Pero sí que lo mejor es. Que... Que crezca nuestra colonia. Sí. Me da a mí que... Que va a crecer. De éxito de 14%. Que lástima. Igual... Esto va a estar muy difícil. Es que en Kumana sí que se podría. Vamos a tener que retirarnos. Sí. Vamos a tener que esperar hasta... Colonizar Kumana, porque es que... Orinoco es ser... Es un territorio muy, muy malo como para poder colonizarlo. Como para que puedan... Nuestros indígenas... Colonizarlo, vaya. Voy a probar una cosa. Tropicano. Esto no es Tropicano, sí. Va. Son tropicales todos. Me parece que no vamos a poder colonizarlo mucho. Hasta que no avanzamos en tecnología. No. Me da a mí que... Que no. No. O sea... Abandonamos la colonia. Pues nada. Esto es un... Un servir con... La inflación. No dejaría de mirar. Solo a morir un poco. Yo digo... A lo mejor esta provincia, pero como no la conocemos. Y esta es mejor, por supuesto. Más de shock de vida. Y... Bien. La idea diplomática las tenemos todas. A lo mejor lo que hago... Bueno, no, no. Voy a esperar y ya está. Sí. Había pensado que haber quedado aquí durante unos años, con los dos edificios que te han construido y todo. Me recaudo un buen dinero. Luego me voy aquí a Orinoco. Dan, conformo un ejército. Y... Conquisto Arawar. Y ya seré una nación totalmente occidental, normal y... Y corriente. Y la verdad es que no sé... Qué hacer. Con respecto a esto. Igual nos sale rentable... Más rentables a esperar, ¿no? Aumentar nuestro... Ámbito Comercio. Un BOA colonial. Es esto el 3. Y un 1474. Nada aún no podemos. Pues... Vamos a recaudar bastante dinero. Y no pasamos a abrir la modeta. Y aquí ya que empiece la... La cima así. Formando un ejército. Que peleemos el 6 y así. Pero bueno, estamos ganando mucha utilidad. Estamos ganando mucho, mucho dinero. A ver... A ver... Vean... Sí. Lo voy a coger porque... Vamos a permitirnos hasta 4 ejércitos. En el momento de crear. Estos... Hasta 4 ejércitos. Casi 3 y algo. A ver si mejora nuestra economía y... Mira... Por supuesto. O tenemos bastante. Tenemos... ¿Cuánto es la misión? Siete. Necesitamos. O sea, siete. Corinda... Ocho o nueve. Como este territorio... Buf... Es cruce de río, ¿verdad? No. No hay cruce de río. Va a ser... No sé qué qué es. Es... Tropical. Pero bueno, no... Desgaste por enemigos. Más dos. Bueno. No pasa nada. Vamos a aguantar. Vamos a ir creando un ejército de centí... Centillo. Y a las... Como tenga ocho o nueve cas... No. Ocho o nueve regimientos. Pues vamos a... A comernos a... A Aruac. Vamos a seguir. Dos más. Podemos soportarlo. De hecho no sé cuánto... Claro, es que... Ya decía yo. Vale, no. No decía nada. Creo. Supone un poco mantenimiento. Me acabo de dar cuenta. Cero o cero ocho, sí. Un poco mantenimiento. No me había dado cuenta. Nueve. Hasta nueve conmigo. Tengamos nueve. Mira, lo no supone nada. Yo pensaba que eran más. No supone nada. No supone nada. Eh... Tenemos siete. Eso lo podemos abarcar... De momento. Sí. De momento eso lo podemos abarcar, ¿no? Pero luego son suficientes. Igual si... Si eso con... Con... Igual no. Lo voy a hacer. Puesto que ya tenemos dinero suficiente. Tampoco hubo intención quedarnos aquí... Para siempre, pues... Ojalá estar distribuida. Lo veréis por... Bien. Y... Juntamos torpas. Inmigramos. Después de enriquecernos tanto en Trinidad. Que no se nos hemos enriquecido muchísimo. Vamos ahora y no creo que... Esto tiene que ser un momento rápido porque... Dios no, que se han bajado. Esto... Uff... Esto es el peor. Bueno... Tengo que formar... Aún más... Voy a quitar a... Porque lo que ocurre es que se han... Han migrado hacia el sur. No nos... No nos alcanzó. Tengo que emigrar dos veces. Emigrar aquí va a suponer... Bueno, yo creo que sí que lo va a aguantar. Confiemos en... En Caribe. Confiemos. Y parece que... Bueno, no podemos aguantar. Vamos a ir hacia el sur. Tenemos que conquistar... A la provincia que tenga... Al agua. Porque... Así no la tenemos que mantener... Como si fuera una colonia. Y en cuanto tengamos dos provincias... Nada de migraciones... Ya se acaban. Ya no se puede migrar. Cuando tenga otra provincia más. Y... Podremos... Empezar a expandirnos por todo. Tenemos 77... Había visto... Puedo construir todo otra vez. Pero es que no vamos a construir nada. Ya no somos un reinicio suficiente. Ahora... Nuestra intención es... Qué buena es la idea de... No, no sé. No, no sé.